El primer caso de la muestra encefálica fue de la ADESA el 27 de noviembre, el segundo caso fue el 12 de diciembre del año 2014, este año se ha hecho control de foco en ambos lugares, se vacunó en todo lo que es la provincia de Camaná y si no ha habido, no hemos vuelto a tener muestras encefálicas, muestras positivas a rabia, nosotros hacemos la vigilancia, nosotros tenemos que enviar muestras encefálicas de canes muertos para saber, es la manera en la cual se diagnostica si el animal tiene rabia o no, se han mandado documentos a los municipios de la provincia, tanto de Camaná como de Carabelí, para que nos apoyen en la vigilancia, si A OV encontraran algún perro muerto o enfermo, se nos informara al Ministerio de Salud para poder autorrealizar la extracción, de igual manera se ha dado parte de la policía para que cuando hagan patrullar y cuando se encontraran perros muertos, también se nos informara para hacer la extracción de la muestra encefálica. Hasta la fecha las muestras encefálicas que hemos presentado este año a Arequipa, todas han salido negativas, no se ha vuelto a encontrar ningún caso de rabia, pero se sigue con la vigilancia. Nosotros mandamos semanalmente muestras encefálicas a Arequipa, se vacunó el 11, 12, 18 y 19 a los canes, pero nuevamente estamos vacunando en los establecimientos de salud hasta que termine la ampliación de la emergencia que es en octubre. De igual manera estamos haciendo ubicación de personas que hayan sido mordidas por lo menos hace seis meses, en las cuales si han sido mordidas por perro desconocido deben ingresar a vacunación y en las cuales se detienen y esto no tiene costo alguno. De igual manera estamos trabajándolo como red. La prioridad bueno es de la provincia de Camaná porque se encontró en la DESA, en lo que es Arcado y lo que es el distrito de Mariscal Cáceres, pero de igual manera se está trabajando en lo que es la miglorrechala, la miglorrecarabelina, la miglorreacarí. La vigilancia es constante, ellos también mandan muestras cefálicas, de igual manera cuentan ellos con vacuna antirrábica de uso humano y también tienen vacuna antirrábica de uso veterinario. La vigilancia la estamos haciendo igual. Como le digo, la prioridad es la provincia de Camaná, pero la vigilancia también se está realizando en toda la jurisdicción de lo que es Carabélico. Nosotros están apoyando, nosotros trabajamos directamente con la municipalidad de la provincia de Camaná, nos apoyan. Lo que queremos más que todo es el apoyo de la población, porque hay veces que hay personas que miran perritos en la calle y no nos informan de esas muestras que se necesitan para enviar, porque a veces piensan que de repente el perrito se ha muerto cuando le atropelló el carro, pero no es eso, sino que el perrito ha podido morir por rabia. Lo que también queremos es que las personas sepan que cuando les muerde el perro tienen que acudir al establecimiento de salud y como lo mencionó, es una emergencia y como tal tienen que ser atendidas en el momento. La vacuna antirrábica de uso humano es totalmente gratuita, no se les cobra. Lo que queremos es eso, que la población acude a los establecimientos de salud porque no lo hacen. La mayoría les muerde el perrito y se atienden en casa. Y cuando estamos en emergencia de casos de rabia es necesario que acudan en el establecimiento de salud. Aparte cuando es una mordedura por perro desconocido, la persona definitivamente tiene que entrar a vacunación. Dependiendo el grado de mordedura, si es de repente una mordedura que es en el tobillo, pero es un perro conocido, el perro va a entrar a observación 10 días, los cuales se tiene que observar 3 veces. Pero ahí es donde aparece el problema que todo el dueño supuesto del perro siempre dice, no es mi perro, que es el perro de la cuadra y que yo sé que lo alimenta. Lamentablemente al darle ya la comida, ya es un perro. Depende de él. Depende ya de esa persona. Entonces tenemos que incentivar lo que es la tenencia responsable de la escota. Casi todos contamos con la ordenanza pública de cana. La ordenanza está acá también acercada.